Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una coquetería para el cabello. Yo amo que el cabello me huela súper bien, por eso me lo lavo todos los días. Y cuando no me lo lavaba todos los días, lavaba un día sí, un día no, así que no le daba chance como que al cabello me oliera mal. Pues siempre me ha gustado tener un olor agradable y busco champú que tengan aromas deliciosos para que quede impregnado así en pelo. Pero quería como algo más personalizado, más fuertecito, que se mantuviera más como en el cabello, más tiempito en el cabello. Entonces dije, vamos a hacer un perfume para el cabello y se los muestro por aquí y se los comparto. Que es esta belleza y que está de verdad muy fácil de hacer, así que los dejo allí con los ingredientes y con la mezcla para que vean qué tal, que esto es muy, muy, muy fácil de hacer. Voy a usar este frasquito para perfume que está bien bonito, que tiene una capacidad de 50 mililitros. Agua de rosas para poner el cabello brillante y bien bonito. Voy a agregar primero el agua de rosas llenando las 3 o 4 partes del recipiente. Aloe vera para darle una aumentación no grasosa. Agregó aloe vera a la cuarta parte que hace falta. Un aceite esencial, yo voy a usar este de lirio y frambuesa. Y 3 goteritas de esencia. Voy a probar con 3 porque esto es súper concentrado. Lo tapamos y lo mezclamos bien. Le agregué aloe vera para que diera esta consistencia así un poquito espesita, pero creo que me pasó un poco, así que pueden agregarle un poquitico menos de aloe vera para que no espese tanto, para que quede más sueltico, más líquido. Aunque pienso que así puede durar más el aroma en el cabello. Entonces vamos a aplicarlo. Qué rico es. Qué agradable es que el cabello te huela delicioso. Que si alguien se acerca a ti, sienta el olor maravilloso que deja este perfume. Tú puedes entonces agregarle cualquier esencia, la que más te gusta. A mí me gustan dulcecitas, aunque esta es un poquito entre dulcecita y acidita porque tiene lirio y frambuesa. Y es súper, súper delicioso. Huele muy, muy bien. Puedes agregarle más gotitas. Yo le agregué adicional a las que les muestro. Agregué tres más para que quede un poquito más concentrado y quedó oliendo delicioso y me encanta. Lo mejor es que no te engrasa el cabello. Porque no tiene ningún producto que sea grasoso. El aloe vera te va a ayudar a que se mantenga tu cabello hidratado, bien bonito y bien cuidadito. Y el agua de rosa va a mantener tu brillo y también la seducidad del cabello bien bonito. Así que son todos ingredientes que van a beneficiar a tu cabello. Y se va a ver muy bonito y va a oler súper rico. Huele súper agradable. ¿Se imaginan uno de chocolate, uno de fresa? Uy, no. El aroma que tú quieras puedes hacer. Entonces ahí tienes tu perfume en un videoquit súper rapidito para que lo pongas en práctica, lo ensayes y me cuentes qué tal te va. Ay, espero que lo pongas en práctica y me cuentes porque está súper delicioso, me encanta. Y es algo muy lindo y muy coqueto que espero que les guste. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!